Muchas gracias por la invitación y hoy vamos a estar por acá hablando un poquito sobre Clicam. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos entonces a dar comienzo a esta charla guiada por esta presentación. Hablaremos de Clicam, un intraemprendimiento innovador de Grupo Éxito. Nuestra agenda de hoy consiste en estas tres secciones. Brevemente haremos una contextualización del proyecto, una experiencia con pragma por parte del cliente y una aplicación del agilismo. Comenzamos entonces contextualizando el proyecto. Andrés, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo vas? Muy bien, cuéntanos, ¿qué es Clicam? Bueno, Clicam es una plataforma que le permite a las personas generar ingresos adicionales. Es una plataforma que creamos hace dos años y medio en el Grupo Éxito y digamos que hoy nos ha permitido entregar más de 1.500 millones de pesos en comisiones a personas naturales, personas del común y eso pues nos hace muy felices. Y como para no adelantarme a las próximas preguntas, voy a dejar hasta ahí y en las próximas desarrollaré más. Claro que sí. ¿En qué consisten esos inicios del proyecto? Cuéntanos cómo comenzó esta iniciativa. Listo. Creo que acá sí me extenderé un poquito más. Bueno, vean. Nosotros acá en Grupo Éxito teníamos una unidad de negocio que se llamaba Todo Hogar. Y esa unidad de negocio se encargaba de todo el tema de venta directa. Entonces vender por revistas y temas así. El gerente de esa unidad de negocio en su momento dijo como qué chévere sería ponerle todo el ecosistema de Grupo Éxito a estas mamás empresarias dentro de un celular. Y esa idea fue por allá en el 2015. Y luego como en diferentes foros se tocó el tema, por ahí ya empecé a aparecer yo como en el mapa de este proyecto. Y eso se junta con una necesidad del presidente de Grupo Éxito que decía yo quiero que los colaboradores generen más ingresos. Entonces cuando juntamos lo que estaba ya pensado de cara a la venta directa y cómo hacer que los colaboradores generaran más ingresos, ahí entró a la foto por decirlo así y pensamos en tema de marketing de afiliados. Y marketing de afiliados es una un modelo de negocio que se ha desarrollado muy bien en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en algunos países de Latinoamérica, pero en Colombia aún estaba muy inexplorado. Y hace dos años y medio nos dimos el chance y la oportunidad de ¡Ey! Vamos a probar. Y fuimos, probamos con personas que se dedican a la venta directa, probamos con personas más jóvenes, con millennials. Y ahí fuimos iterando, iterando, hasta que llegamos pues a lo que hoy es ClickAm, que a mí me gusta decir que no es ni el 1% de lo que puede llegar a ser. Y sobre eso empezamos a trabajar. Perfecto. Cuéntanos, ¿ese factor diferencial de ClickAm qué, que lo hace diferente a otras plataformas? Yo creo que lo primero es la misión que nosotros tenemos y la misión de nosotros es generar ingresos adicionales para las personas y para los negocios. Digamos que sobre eso desglosamos toda nuestra estrategia de negocios. Y yo creo que lo, lo que hace que, que seamos diferentes es el, el recurso humano, las personas. Porque ClickAm es una plataforma muy democrática donde todos opinan, donde escuchamos a todas las personas, a todos los, tanto clientes como proveedores, como negocios aliados y entre todos construimos. Siempre centrados en esa visión que es generarle ingresos adicionales a las personas. Yo diría que ese es como el mayor factor diferencial que tenemos. Y a partir de, de, de ese crecimiento que han venido teniendo, cuéntanos acerca del impacto que ha tenido ClickAm en el mercado. ¿Cómo ha crecido como iniciativa y cuáles son esas proyecciones que tienen ustedes para los próximos años? Súper, buenísimo. Entonces, acá me voy a volver un poquito, no tanto como cuál es el impacto que ya hemos generado, sino cómo fueron los inicios. Porque nosotros no llegamos como a un mercado donde lo único que había que hacer era construir, sino que desde el día uno fue mucha iteración. Entonces, imagínense que ustedes les entregan un negocio y el negocio lo único que tiene en ese momento era un nombre. Tenemos esta marca y queremos explorar y no había nada más. Eso era todo lo que había. Entonces, uno, uno empieza como a conectar las necesidades de los usuarios, de los negocios y, por ejemplo, los e-commerce, o por lo menos lo que yo identifico es que siempre van a tener la necesidad de vender más, de generar o adquirir nuevos usuarios y de retenerlos. Sabemos que son las tres necesidades fundamentales que tiene un e-commerce y de ahí para atrás pues un millón más. Pero vamos a hacer como en esas tres. Y nosotros empezamos a salir a la calle, a hablar con los clientes. Cuando eso no estábamos en tiempos de pandemia, era 2019. Entonces, íbamos a los almacenes, por ejemplo, y nosotros le hacíamos una pregunta. De hecho, le hacíamos tres preguntas a los colaboradores. La primera es, venga, su familia sabe que usted trabaja en grupo de éxito y algo chévere que tiene la compañía es que se genera muy rápido el sentido de pertenencia. Entonces, la gente, claro, se reía como, obvio, todo el mundo sabe que yo trabajo en el éxito. Segunda pregunta, a ustedes les preguntan por promociones, por ofertas. Otra vez, todo el mundo se reía más. Claro, a cada rato nos preguntan, nos cuentan que cuándo sale esto en promoción, que cuándo hay descuentos. Y la tercera pregunta es, si ellos generaban ingresos cuando recomendaban esas promociones o esos productos. Y ahí el auditorio era calladísimo, como así. Es que no le pagan por hacer eso. Y ahí fue cuando encontramos como el click. Y salimos con click. Y se nos montaron, pues, varios colaboradores del grupo. Luego, como con el buen desempeño que iba mostrando la plataforma, casi que tocamos la puerta y dimos, no, ya, pues, ¿cómo dejamos esto solo en nuestro ecosistema? Vámonos por fuera de Grupo Éxito. Y estar fuera, pues, hacer un entreprendimiento fuera del Grupo Éxito es, contémosle a gente que no esté vinculada con el grupo, que esté en otros municipios, que esté en otras ciudades, en otros departamentos, y que vean click como una oportunidad para generar ingresos. Y lo mismo hicimos con los negocios. Entonces, Grupo Éxito tiene un pool de negocios, pues, muy amplio. Pero empezamos también a tocarle la puerta a negocios que no estaban relacionados directamente con nosotros, pero que tenían canales de e-commerce y los empezamos a vincular. Hoy yo puedo decir que lo dije al inicio, es, hemos entregado más de 1.500 millones de pesos en comisiones. Eso a nosotros nos deja muy contentos, pero creo que aún tenemos la posibilidad de generar muchos ingresos más para todos nuestros usuarios. Y de cara a esos tres retos que les mencionaba al principio de vender más, generar nuevos usuarios y retener clientes, digamos que Clickam ha venido haciendo ahí muy bien la tarea y esperamos seguir trabajando y desarrollando sobre eso para resolver las necesidades tanto de usuarios como de negocios aliados. Perfecto. Ahora en términos de funcionamiento de la plataforma y además de eso, yo quisiera saber también si yo soy una persona que quiere hacer parte de esta plataforma, bien sea como una persona que se inscribe para obtener esos ingresos adicionales o bien sea bajo el perfil de un proveedor. ¿Cómo puedo yo hacer parte de esta plataforma? ¿Cómo funciona la misma? Cuéntanos, Andrés, por favor. Listo. Perfecto. Entonces acá, pues, préstenme mucha atención porque esta es la manera en la que ustedes van a poder generar ingresos adicionales. Lo primero es que ingresen a www.clickam.com.co. Listo. Pues, pueden ingresar a la página web o también entran al Play Store, al App Store, buscan Clickam, van a poder descargar la aplicación. Entonces lo primero es ingresar a Clickam, registrarse, entonces se registran con lo normal, un formulario común y corriente, nombre, apellidos, correo electrónico, una contraseña, el celular, la cédula y listo. Y una vez se registren y activen su cuenta, que les llega un correo de confirmación, ustedes activan su cuenta, pueden empezar a usar la plataforma. Ahora, ustedes entran a la plataforma, hoy van a encontrar 10 negocios aliados que están ahí listados dentro de la plataforma y ustedes escogen, ah, yo quiero, no sé, hoy referir productos del éxito. Entonces, acá va a ser un pequeño paréntesis. Resulta que Clickam no solo sirve para referir productos, sino que también nos sirve para hacer nuestras propias compras y ganar, podemos llamarlo comisiones, beneficios o obtener ganancias por las propias compras que nosotros hacemos. Entonces, me devuelvo ahí el ejemplo, seleccioné el negocio de éxito, puedo generar un link para compartirlo por WhatsApp con mis amigos, con mi familia, los grupos de WhatsApp, pues que tenemos normalmente todos o puedo comprar para mí. Entonces, también vamos a encontrar la opción de comprar, simplemente le dan al clic, al botoncito de comprar y los va a llevar directamente al negocio aliado. En el negocio aliado es donde ustedes van a hacer su compra, van a poder así, como decimos acá en Medellín, decimos novelería. Entonces, van y novelerean, que hay de nuevo, que tiene mejor precio, los tiempos de entrega, agregan los productos al carrito, compran y ese negocio aliado en dos, tres días nos va a confirmar que la compra o la venta fue efectiva y nosotros vamos a capturar un porcentaje de esa comisión o de ganancia y se las vamos a dar a ustedes. Y así es como funciona clic. Refiriendo o comprando productos de los negocios aliados que están ahí listados, vamos a poder generar ingresos adicionales que a nadie le caen mal un par de dinero en la cuenta. Perfecto. Y si yo quisiera unirme como proveedor, ¿qué tendría que hacer? Listo. Mismo proceso, ingresan a clicam.com.co. En la parte inferior tenemos un formulario para los negocios que quieren hacer aliados de clicam y ahí pues llenan el formulario y nosotros los llamamos. Esa es la opción uno. Opción dos, nos pueden buscar por las redes sociales como clicam oficial, nos escriben y ahí nosotros los contactamos y empezamos a desarrollar el negocio. Perfecto. Muchas gracias Andrés. Vamos a comenzar ahorita sobre la experiencia con Pragma por parte de Grupo Éxito. Hay un tema ahí que es necesario hablar y es cómo hicimos esto posible. Andrés, desde tu rol de jefe de iniciativas de emprendimiento en Grupo Éxito, ¿cómo describes el papel de Pragma en la construcción de clicam y cómo ha sido tu experiencia con nosotros? Perfecto Esteban. Entonces, bueno, acá más que contarles como todo lo bueno, yo les voy a contar desde mi perspectiva lo que yo viví. Yo en cargos anteriores había tenido la posibilidad de estar relacionado con metodologías ágiles y temas así. Entonces, tenía personas que eran pro owners y me reportaban a mí. Cuando yo entro a ser parte del equipo de clicam, el pro owner era yo y yo no sabía nada de agilismo, nada de scrum, absolutamente nada. O sea, yo era nuevo en el tema. Y entonces me empezaron a hablar de historias de usuario, de ceremonias, de sprints. Y ahí uno como que, ¡ay, hijo de madre! ¿Qué vamos a hacer acá? Y me acuerdo por allá en... Eso fue agosto del 2019 que empezamos a sentarnos con el equipo de Pragma, con toda la célula de trabajo, todo el tema de metodologías. Entrábamos a las ocho de la mañana en una oficina y empezaban a salir ideas y las empezamos a organizar. Y se fue como consolidando el proyecto, empezamos a aclarar más la visión, a ponerla más como por etapas. Y casi que mi educación como product owner la recibí por parte de Pragma y de Grupo Éxito. Y ahí empezamos a desarrollar con la célula de trabajo y fuimos iterando, iterando, generándole valor a los usuarios. Y en eso estuvimos. Creo, Esteban, que viene una pregunta relacionada con el agilismo. Entonces, sobre eso, pues, desarrollaré una vez la hagas. Sí, así es. Cuéntanos justamente qué tipo de cosas aprendiste de Pragma, cómo Pragma apalancó esta iniciativa y de qué forma se logró consolidar esta plataforma. Listo. Miren, cuando yo, cuando yo empecé, pues, uno le dicen como, vea, usted como product owner, lo que tiene que hacer es decirle, como a los desarrolladores, más o menos usted qué quiere. Y ese más o menos usted qué quiere, no es que todo lo que usted quiera se puede lograr. Y no todo lo que usted quiera se hace en un sprint. Que un sprint, déjémoslo como en términos de dos semanas. Dos semanas de trabajo. Entonces, me gustaba mucho llegar a los foros de refinamiento, por ejemplo, y empezar a ver otros puntos de vista. Yo tengo una analogía para eso y es que cuando yo inicié como mi mundo de product owner, piensen que uno es como un arquitecto. Uno va a agarrar ya los planos, cree que el edificio está bonito. Y eso era lo que yo creía que era product owner. También, cuando llegaba yo a las reuniones de refinamiento, me decía el desarrollador Baco, el desarrollador Front, esa idea está muy buena, pero ve, le hace falta esto. Y el Front me decía, ve, esa idea también está buena, pero cuidado con esto. Y ya luego, cuando aterrizaba y para aterrizar la analogía era como bacanísimo. Yo me pensé un edificio, pero nunca pensé cómo ponerle el acueducto, cómo ponerle la luz, cómo poner las salidas de emergencia. Y ahí fue cuando me ayudó todo el equipo de pragma, porque básicamente uno ahí estaba como novato. Y no quiere decir que ahora no pase. Pasa, pasa menos, pero uno ya empieza a tener en cuenta que no es lo que uno se imagine, sino lo que uno cree con la célula de trabajo, porque uno no se las, primero uno no se las sabe todas, y uno no las ve todas. Y uno sí necesita ese equipo de desarrollo que le esté diciendo, hey, pilas que por acá tienen que pasar estos servicios. O sea, a mí me ha gustado mucho trabajar, pues, con mi célula de pragma. Excelente. Muy bien. Hablemos entonces ahorita de agilismo. ¿Cómo aplicamos el agilismo? Dale, Esteban. Sí, cuéntanos cómo ha sido esa aplicación del agilismo como equipo, grupo de éxito y pragma, para lograr esos propósitos que se han venido planteando y cómo ha crecido esa plataforma como resultado de esos esfuerzos conjuntos. Listo. La manera en que nosotros lo abordamos fue con mucha mente abierta, pues, mucha apertura en términos de agilismo. ¿Por qué? Porque más que nosotros decir, no, es que nosotros toda la vida hemos trabajado, no sé, otro tipo de metodologías. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, vean, nosotros nos llegamos a imponer una metodología, nosotros nos adaptamos a la metodología que nos proponía pragma, pues, y el equipo de TI de grupo de éxito, que era el agilismo. Entonces, nos montamos en el bus con toda la fe del mundo. Bueno, no, esto dicen que es muy chévere, que permite tener feedback rápido por parte de los usuarios. Y lo que hicimos fue confiar y empezar a crear un producto que salía cada dos semanas, una versión nueva, una versión adicional. Y eso nos permitió también pulir en el camino. Porque si yo les digo que yo hace dos años pensé el click-up que estoy viendo hoy, yo les diría que no, hace dos años yo estaba pensando en un click-up muy diferente. Y eso nos lo ha dado, y eso no quiere decir que esté bueno ni malo, pero eso nos lo ha dado que cada dos semanas, donde nosotros sacamos una funcionalidad o ajustamos algo, lo primero que hacemos es tomar el celular y llamar al usuario. Venga, usted, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha funcionado la plataforma? ¿Le está cargando bien? ¿Cómo viste esta nueva funcionalidad? Entonces, escuchar. Ahí me uno de las palabras de Camilo Reina en el foro anterior, escuchar, escuchar, escuchar. Yo le agregaría eso, llamar, llamar y llamar. Hay que hablar mucho con el usuario. Y eso es lo que nos ha llevado como a que funcione bien la plataforma y tenga los resultados que tiene. Entonces, para las firmas que nos acompañan y de pronto no han tenido el chance de como de probar el agilismo, acá hay pues como una, no les estamos contando desde el libro, les estamos contando desde lo que nosotros vivimos. Y es una metodología que nos permitió salir con un producto al mercado muy rápido en tiempo récord, porque ya éramos esperados a la perfección, éramos demorados años desarrollando acá. En dos meses ya teníamos versión al aire, cada dos semanas mejorábamos versión. Y eso nos ha servido un montón como plataforma. Así es, el agilismo suele definirse como en una organización como la habilidad de producir para sus clientes entregas de valor continuas y sostenibles. Y para eso hay que ser iterativo e incremental. En esta presentación, me confirman, se visualiza adecuadamente. Se ve bien. Perfecto. Sí, en este diagrama lo que vemos es cuáles son esas expectativas del cliente en color azul, cuáles son esas iteraciones en color rosa o fucsia. Y en morado, la forma tradicional de hacer las cosas versus en fucsia, la forma iterativa e incremental. Podemos ver que las expectativas del cliente van creciendo en función del tiempo y vemos cómo hay dos formas de llegar a una solución para el cliente que es o nos vamos por una metodología tradicional o encascada, en donde a partir del primer requerimiento y los posteriores, vamos a identificar para dónde vamos, pero no vamos a recibir ningún tipo de feedback en el camino, sino que creemos que ya tenemos todo claro y vamos directo a la solución. Probablemente cuando nos vayamos por esa opción, el cliente no estará lo suficientemente satisfecho porque sus expectativas fueron superiores a lo que el equipo le pudo entregar, al valor que el equipo le pudo entregar al negocio. Mientras que si vamos por metodologías ágiles y somos iterativos e incrementales, es decir, cuando somos iterativos estamos haciendo unos ciclos y en esos ciclos vamos a recibir feedback con unas entregas cortas, cada dos o cuatro semanas, para obtener esa retroalimentación que nos permitirá saber si estamos alineados o vamos encaminados adecuadamente para cumplir con esas expectativas del cliente. Y a medida que hacemos eso vamos a ser incrementales porque cada vez que definamos que va a salir una nueva funcionalidad producción, sabemos que le estamos agregando valor al negocio y con eso la satisfacción de nuestro cliente va a ser óptima y cada vez nos vamos a acercar, digamos, iteración por iteración a esas expectativas hasta llegar a un producto que no solamente es satisfactorio para el cliente, sino que también como consecuencia tenemos un producto que también es satisfactorio para los clientes de nuestros clientes. Así pues, digamos que una parte del éxito también del proyecto puede ir muy de la mano, justamente de esa forma como hemos abordado el problema como equipo y como hemos utilizado esas metodologías ágiles y esa forma de hacer las cosas iterativas e incrementales para lograr una satisfacción que luego se resume en beneficios para nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes. En ese orden de ideas, la incorporación de las metodologías ágiles como herramientas para el desarrollo de la plataforma permiten una entrega continua de valor y justamente algo muy importante que es esa gran capacidad para adaptarse a ese entorno variable y competitivo del mercado que está todo el tiempo cambiando y exigiendo ajustes de manera permanente de acuerdo a sus dinámicas propias. Cuéntanos, Andrés, ¿qué opinas de esta conclusión? Esteban y todos, yo estoy 100% de acuerdo con esta frase. Es más, ahorita pues que la mencionabas, pensaba yo, pues no consigo un proyecto basado en tecnología que no esté aplicando agilismo. ¿Por qué? Porque es que si uno no aplicara agilismo, así como lo mostrabas ahorita en la gráfica, uno tardaría mucho en sacar un producto viable. Vale, y es que pensemos en el agilismo como en un carro. A mí me explicaban el ejemplo como en un carro, yo se los quiero transmitir a ustedes como en un carro. Piensen en que, ¿cuál es la necesidad del cliente? Movilizarse. ¿Cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, nosotros como negocio tenemos que resolver esa necesidad. El cliente necesita movilizarse, hagámosle un carro. Ahora, resulta que pues usted hacer un carro, se puede demorar un año, dos años, pues estamos hablando en términos manuales. Un carro puede salir cada tres minutos en una empresa, pero construir todo un carro, diseñarlo, chasis, vidrios, pintura, vamos a decir que un año. Ahora, ¿cuál era la necesidad del cliente? Movilizarse. Yo, implementando el agilismo, puedo decir, ve, ¿por qué no hacemos una patineta eléctrica? ¿Por qué no hacemos una bicicleta? Con el mismo producto le estoy resolviendo la necesidad al usuario. Y una vez saque esa bicicleta, me siento con él y le pregunto, ve, ¿cómo te pareció? Si te cumple la necesidad. Ah, si yo me estoy movilizando. Ve, Andrés, pero ¿sabes qué? A veces llueve y me mojo. Entonces ahí vuelvo, me traigo otra vez esa bicicleta, le hago unos ajustes, le pongo sombrilla o le pongo un techo, le pongo algo, y en dos semanas vuelvo y le saco al mercado. Y en esa construcción, tanto del usuario como del equipo de desarrollo o la compañía, vamos a llegar finalmente a ese carro, pero tengamos en cuenta que la persona pudo empezar a explorar de mi servicio desde que le puse la bicicleta. Si le hubiera ofrecido el carro de primera mano, yo me hubiera demorado como proyecto un año en sacarlo. Entonces, 100% de acuerdo con con esta frase. Perfecto. Eso es todo para ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación tan valiosa, participar en este evento tan agradable. Damos pie, si da lugar a algún tipo de pregunta por parte del público. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.